vamos pero venga todos todos no veo lo que hay aquí no veo lo que hay aquí ahora lo exploro todo ese ha sido tu ultimo error vamos vamos ostia vamos vamos que van a hacer demasiados o ni mucha venga coño ese ha sido tu ultimo error es una trampa vamos ni mucha tu puedes ahí contra todo toma ya no ve que peteo son como puta hormiga no vea eh toma ya vamos vale todos muertos no vea uff mierda vamos a matar a una arquera tío bueno no pasa nada vamos a matar al tocto este y ahora damos la vuelta y a ver lo que hay por aquí vámonos vamos a limpiarlo todo joder tío lo que me ha costado este puto mapa esta parte porque está oscurilla ah va amigo porque ya cuando pasa un tiempo pero tío ahí no te digo ahí no ahí no joder ¿a dónde vas? los enanos vale por aquí no hay nada por lo que veo no puedes no hay nada hacer culitos ni nada ¿verdad? no ni un fantasma ni nada ¿no? da igual ok seguidme vamos a terminar de explorar explorar todo esto a la aventura a la aventura seguidme vamos a terminar de explorar todo esto venga adelante vale entonces ya tengo hay que dar toda la vuelta es que tipo ¿dónde va la gente? ¿en serio? ¿eh? ¿eh? ¿y por dónde bajas? los druidas también hacen ataques también hacen ataques ¿eh? seguidme vale esto está limpio todo ¿verdad? no me venceréis esto está limpio todo y esto de aquí ahora no tengo ni idea así que vamos a venirnos para acá vamos vamos no se me puede olvidar en el siguiente mapa subir de nivel hasta peña no se me puede olvidar vale ya ni más plata de luna ya no hay de nada pero ya ha ganado ya ha ganado ya ha ganado prácticamente vaya tiene que ser un enemigo enorme para matarme a mis 5 héroes y a y a mi ejército de 71 lo que me extraña es que ya llevo mucho mapa explorado y no he visto el arma y armadura he visto solo el grifo a lo mejor el arma y la armadura están juntas pero el destino vale preparad nuestros arcos hora a unir este me va a costar joder esto me va a costar la vida vamos no vea tío estos si que van a joder venga vamos no veo lo que me encontraba aquí ese ha sido tu último error preparad vuestros arcos temblad enemigos a mis órdenes estamos en peligro más más a mis órdenes nos están atacando no me venceréis adelante ahora no veo lo que había aquí guau vamos que me ha dado me ha dado la armadura ah pues si armadura de utar y me ha dado creo que un héroe verdad héroe sacerdote de nivel 14 imagina la sustituto por la sacerdotisa de nivel 9 vamos pues en cuanto muera ya lo sabemos vale pues ya tenemos dos partes ya tenemos dos partes armadura vamos y grifos farta espada y a saco lo que no sé en qué parte del mapa estará imagino que estará en esta parte norte en plan esta de aquí que es la que menos menos he explorado no tengo ni idea los elfos sí vení para acá como ordenéis a ver lo que hay listo todo esto está explorado vale esto muy bien lo que se van a encontrar no vea los que os vais estaría guay pero eso yo creo que es muy difícil de que alrededor del edificio aparte de esta parte digamos no con piedra y tal como que también el suelo se fuera volviendo del mismo tipo como que si tú tienes muchas zonas digamos edificios élficos la zona toda la zona se volviera como boscosa y élfica estaría estaría muy malo primero también que eso sería muy complejo vamos hay unos cuantos bichos aquí a decir al que lo puede coño ya que han hecho unas cuantas aquí por la libertad vale un cofre vale y me imagino que este será el último ya vengador de lea reforzad las defensas ahora a prisas eres débil preparad vuestros arcos van a matar unos cuantos arqueros los cabrones a vuestro servicio por los elfos por los elfos vale vale ya mismo se tiene que actualizar ese ha sido tu último error vámonos sí adelante vale vale y con esto ya estaría este mapa ¿no? aquí no hay nada como ordenéis cerrad el fila hermanas defendeos permanecido permanecido y recogeré reformad las defensas intentan rodearnos no me venceréis más unidades un ejército de 80 estoy listo por la orden gota de plata de piedra gris 90 pero a madura ligera tío hay que ver de que hay mejores de mejores estadísticas la armadura ligera que armadura pesada no tiene sentido o no he encontrado la la mierda de de la de la espada ¿no? encuentra la espada ve a Stertor y le lleva los dos fragmentos de la máscara a Okan vale ya estoy en Stertor ¿y dónde está Okan? el mapa ya está listo tío no sé adelante bueno después hago la parte esta de la mierda el vengador de Lea preparad vuestros arcos por ahora este ejército preparados para todo para nada vamos venga fuera rápido este ejército venga ahí que vengan todos aquí vámonos matamos a de este mierda de carne también voy a matar imagino al del mosaico y estos son los que enviaban los esqueletos constantemente pues este cofre está cogido este cofre está cogido está todo cogido este cofre también adelante vamos a matar de Lea a ver lo que es esto ah mi yo creo que esto es para la armadura de Lea la misión que estoy buscando seguramente estos cinco elfos ah vale ya he explorado esta zona allá voy aquí pueden venir no es una trampa un ataque enemigo acabad con ellos ah vale son todo vengador de Lea joder todo lo que han matado ¿no? joder son demasiados o ni mucha tío haz algo no vea lo que me han matado tío puta mierda ya está ya tenemos todo 80 es una emboscada venga 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 que esto está hecho no vea lo que me ha costado esos putos este ya está muerto no vea voy a guardar venga una tumba antigua sin nombre pero lleva el emblema de la clase de Muir pero que Lea en serio ahí está es carta de Lea para Chan y joya de Lea para Chan una lápida en ruinas una lápida en ruinas nada vale entonces lo de Lea ¿no? Anra y Lea lleva las pertenencias de Lea a Chan que está en Lea no pues listo yo creo que ya con esto habría terminado la misión voy a reunir a toda mi peña aquí todos estos aquí vale ahí están voy a esperar que se reúnan todo el mini ejército de nuevo aquí es que no vea si me ha diezmado vamos a matar al tonto este de aquí ladrón de alma aquí hay uno solo ahora lo matamos y también vamos a ir por el guardián del mosaico ya está volvemos a hacer 71 pues exploraré un poquito más el mapa iré al norte o algo así porque para la espada no sé quién la espada no la tengo pues tengo la armadura pero no tengo la espada no me venceréis vale vale ya ni más plata de luna vamos voy a enfrentarme antes del mosaico y después me enfrento a esta parte de aquí tiene que ser por ahí es la única zona que hay que no he visto ansiosos y preparados son dieciséis eh moveos no me venceréis por la libertad la valoración en el suelo es tan decorada como una imagen de una piedra rota falta parte más grande del mosaico inserta la sección de John debajo del suelo resuena un zumbido a mis órdenes vale ahora vamos a matar a Toto S eh mira aquí más mapa tío vale lo que voy a hacer porque creo que aquí ocurría algo es construir unas cuantas porque me conozco ya ya costré unas cuantas torretas ya voy a explorar más la parte de allá voy a explorar más la parte de allá y después consigo el segundo fragmento que pedazo de mapa que pedazo de trozo de cacho de ultramapa el destino nos aguarda ochenta y siete estoy listo vámonos a por este Toto ah mira es de cerca pues todavía queda unos cuantos queda uno dos tres queda un montonazo y el mapa es que se extiende por aquí ahora y mucho al primero vale gran bebé ya me estoy enfrentado a nivel gente nivel 22 28 es que no me acuerdo cuál era el máximo si era el 30 justo o el 25 que 30 me parece mucho a mis órdenes no sé bueno ya lo veremos la construcción está terminada la construcción está terminada es un honor así se hará las líneas tienen que hermanas defenderos y reportad las defensas acabad con ellos atacar las líneas tienen que aguantar por la orden vale hemos acabado con el segundo fragmento vamos ahora a ponerlo vamos para lo malo que claro cuando aparezca el tercer fragmento a saber dónde demonio está ahí está vamos a poner una contactorreta a modo de visión la runa necesita mi ayuda así se hará yo creo que aquí salía un enemigo bastante tocho la verdad así que vamos a ver listo y preparado no verá el pedazo de ejército que llevo yo siempre aquí construiré aquí construiré también algo es que quiero construir unos cuantos sitios para que no perder visión no ver los guardianes de lea claro o ni mucha cuando va al primero después es que tarda más en volver la construcción está terminada la runa necesita mi ayuda vamos inserta la segunda pieza estoy listo nivel 20 la runa llama vale vámonos ahora a prisa voy a esperar que ni mucho vale el primero no está ni mucha coño vámonos al ataque y los elfos van poniendo como puestos de visión ok permanece defendeos es una trampa es una trampa es una trampa vamos 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 a por el bebe alma joder venid y probad un poco de esto son demasiados pero si son cuatro ese ha sido tu último error que desea la runa que me han dado me han dado espadas punzantes que no valen para nada espadas punzantes espadas punzantes ninguna habilidad mágica 8 claro nivel 8 todavía no lo tienen armadura 90 no vea dios mío fuerza 10 resistencia 10 inteligencia 10 destreza 10 con juramento 10% no vea buenísimo pero bueno bueno armadura 15 magia blanca 9 pero claro ya te pido unos niveles que esto no que esta gente no tiene inserta la tercera no me lo esperaba que estuvieran aquí ¡corre! ¿en qué nivel está? nivel 23 vamos joder tío pero si yo creía que ¿quién ha muerto? porque esto está ardiendo el cruel aquí hay alguien aquí hay alguien muerto ha muerto ha venido aquí alguien lo hemos matado escudo de acero y pegamino de golpe de vida el cruel el cruel vale ¿ya estáis todos aquí? ala ahora sí que están empezando a morir vale necesito la arquería pero bueno no pasa nada esto sí que puedo tener la arquería 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 hostia puta me he cagado tío ¿qué ha pasado? me he cagado tío tío ¿qué ha pasado? que no pasa nada vámonos necesito más porque no sé cómo he matado al cruel pero esto esto sí el cruel el guardián gran bebé almas gran bebé almas gran bebé almas otro cruel cruel y gran bebé almas no tiene a nadie en la sala de arquería me he cagado digo ¿pero eso qué ha sido? vale como voy a poner aquí una antes de que perde la visión no hay Ware no hay no hay no hay tierra no hay no hay abogado no hay